Escúchame, blablabla Te di mi querer, yo sin condición Porque amar es bueno, si es de corazón Amar y querer solo entre tú y yo Amar y querer solo es cosa de dos Unidos entre cuerpos dándonos amor Vertidos en el tiempo de nuestra pasión Como el amor, el que tú me amas Amar y querer es dejarnos más Como el amor, no hay medida en un amor Amar y querer es dejarnos más Escucha, escúchame el favor Eduardo Díaz Sonido Y mi compadre Sergio Pérez Sonido Escucha Pura sin medida Todo tu amor No digas cariño Siempre el corazón Amar y querer solo entre tú y yo Amar y querer solo entre tú y yo Amar y querer solo es cosa de dos Unidos entre cuerpos Unidos entre cuerpos dándonos amor ¡Escúchame el corazón! ¡Escúchame! Juan Trisando Juan Trisando En el club de Nueva York Juan Trisando San Oriental San Oriental Gracias por ver el video.